Amigos y señores, estamos 1 de enero del 2018, ya es año nuevo, todos artificiales en su esplendor, acá en el Arcomar, en el Mirador, se ve chorríos, se ve la cruz, bueno pues estamos disfrutando de un rico ambiente, carros como cancha, gente como cancha, un poco entusiasmo, pero estamos celebrando pues el rico año nuevo, el 2018. Y bueno pues, esperemos que todo salga bonito. Feliz año 2018.